¡Adiós! Es cierto que al mirarte, me ha dado mucho gusto Lo menos que esperaba, era volverte a ver Alcanta mi alegría, que tuve el ojo insulto De estrellarte en mis brazos, y ponerme a llorar Pero cuando me acuerdo, de lo que tomaste tú Mi loca se lo juró, y te volvería a vestuar Ahora contigo, primero muerta, de volverte a amar